Edith Domínguez en Salamanca. ¿Cómo estás Edith? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Está el Lerma también ya con una creciente importante? Sí, el Lerma, de acuerdo a lo que nos comentan las autoridades aquí en el municipio de Salamanca, está en un 80%. ¿A cuánto? ¿Qué porcentaje Edith? Perdón. 80% en el municipio de Salamanca, el río Lerma, y un 80% el río Laja. A ver Edith, el Lerma ahí recibe la corriente de Laja, que embona en el río más o menos a la altura de Baltierrilla. Pero también está llegando agua desde el Lerma, del Alto Lerma, proveniente de la presa Solís. ¿Eso no sabemos? ¿O sí sabemos? Porque entonces se podría convertir esto en algo muy preocupante. Bueno, lo que nos comentan los vecinos aquí en la comunidad Perico, que es donde está el paso ya tapado completamente por el agua, el paso principal a estas comunidades de Jotielo y San Bernardo, ya está completamente tapado. Lo que nos comentan los habitantes es que el agua que está llegando de Laja, en esta parte está al 90%, ya inclusive el agua ya está invadiendo algunos cultivos. Las comunidades, estas tres comunidades, no se encuentran completamente incomunicadas, puesto que hay dos salidas, una por la comunidad de Baltierrilla y otra hacia Celaya, aunque nos comentan los habitantes que este camino además de ser muy largo, es lleno de hoyos y lleno de lodos y se tarda mucho para salir. Las fotos que nos enviaste, donde, bueno, ya se ven algunas bombas trabajando. ¿Esta es agua del río que ya se desbordó? ¿Está ya en una zona habitada? Las fotos de las bombas son del municipio de Abazola. Ah, perfecto, bueno, para no confundirnos. Si quieres terminamos ahorita con Salamanca. Y el río Lerma, que es prácticamente cruz a la mitad de Salamanca, por la zona centro, nos reporta la autoridad que está a un 80% de su capacidad. Hay algunas colonias y comunidades como la comunidad de Baltierrilla, que estarían en riesgo. Aquí visitamos nosotros la comunidad de Baltierrilla hace unos momentos, donde el agua, pues sí, ya se ve que le falta alrededor de un metro para que esté completamente lleno el río, señor. Son algunos puntos como la comunidad de la colonia de Barlovento, Villa Salamanca 400, son las colonias en las que estarían los puntos rojos que han estado trabajando ahorita la autoridad municipal para estar reforzando los bordos de los ríos para evitar que llegue a las calles, señor. La ciudad no tiene problema en este momento. ¿Y la planta de Mazda tampoco, Edith? ¿Ni hay riesgos? Hasta ahorita no. De hecho, apenas estamos pasando por la planta de Mazda. No se ve ningún riesgo hasta ahorita, pero ustedes recordarán que años pasados que ha estado lloviendo, que llueve mucho, no llega el agua hasta la planta de Mazda, sin embargo, sí a las orillas, señor. Correcto. Edith, entonces en Abasolo también hay problemas por el ERMA. Bueno, ahí llega también el río Turbio de León, ¿no? Es el río Turbio, sí, un brazo del río Turbio, y ustedes recordarán que el año pasado en la comunidad de Huizatarito, la comunidad de la estación de Abasolo y la Canoa son de una de las comunidades más afectadas. Este dren que pasa a un costado de estas comunidades, que es el dren Abasolo, ya está también casi a su máxima capacidad, sin embargo, la autoridad municipal nos reporta que ellos siguen reforzando los puntos donde podría desbordarse este dren y pues llegaría a las calles y a las casas de estas tres comunidades. Nos reportan que ya tienen listo el polipro. Pero, sin embargo, algunas personas por decisión propia han empezado a evacuar de los lugares para irse con algunos familiares, señor. Correcto. Fíjate que estoy viendo los volúmenes de presas correspondientes al mes, al 29 de junio, y no realmente los problemas se presentan en la presa Allende, que ya tiene prácticamente 120 millones de metros cúbicos. El año pasado, a estas alturas, finales de junio, la presa Allende tenía menos de 40 millones de metros cúbicos. Ahorita tiene tres veces más, 120 millones de metros cúbicos. Solís está muy, muy por debajo de su nivel. Solís está prácticamente vacía, tiene 60 millones de metros cúbicos. A Solís le caben 800 millones de metros cúbicos. No hay ningún riesgo en este momento en Solís. La Laguna de Yuriria, que es una presa de menor capacidad, está teniendo en estos momentos 40 millones de metros cúbicos, muy por debajo, muy por arriba, un poco por arriba de lo que tenía el año pasado. La Purísima está también llegando a 100 millones de metros cúbicos. Y supera considerablemente, prácticamente al doble, su almacenamiento de 2017. 2018 está haciendo un año muy, muy llovedor. ¿Qué es lo que falta? Datos del Centro de Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Guanajuato. Están en internet. ¿Qué es lo que falta? A ver, no, estoy leyendo mal, no son millones de metros cúbicos. Es el volumen de almacenamiento relativo. O sea, Solís encuentra un 60% de su capacidad, 60%. No, es muy bajo. O sea, Solís, que le caben 800 millones de metros cúbicos, debe estar en 500 millones en este momento, todavía con gran capacidad para recibir. Y muy parecido al año pasado. Y Allende sí se encuentra a un 120% de su capacidad. Está excedida. Claro que es el nivel de aguas máximo ordinario que se mide. La presa tiene capacidad para recibir más con el nivel extraordinario. Pero sí se encuentra muy llena. En esa zona sí se registra un incremento notable en el norte del estado. Igualmente la purísima, que está prácticamente ya a un 100% de su capacidad ordinaria. Bueno, Edith, estamos en contacto. Por otra parte, me dicen que hay eventos de seguridad en Irapuato. ¿Tienes ya algún dato? Todavía no. Los datos extraficiales que tenemos en este momento en el municipio de Irapuato es que en la carretera Salamanca hacia Irapuato, a la altura del parque industrial de la ciudad de Irapuato, un elemento de la República asignado al municipio de Salamanca, que seguramente habrá salido de trabajar el día de hoy, y cuando se dirigía hacia su casa fue atacado por varios hombres que iban en al menos tres automóviles blancos con varios plazos que impactaron con su automóvil. Esto ocasiona que pierda el control de la unidad y salga de la carretera. Los atacantes huyen presuntamente hasta la salida a Basolo. Sin embargo, lo que nos confirman es que el elemento resultó lesionado y no hay muertos. Ni detenidos tampoco. Ni detenidos tampoco, señor. Muy bien, Edith. Bueno, por si algo faltara. Gracias. Yo quiero preguntarle si en la comunidad de mexicanos de Villagrán ya comentaron sobre el agua que está llegando a las casas. No, no, no. Platícame. También en este recorrido que estuvimos haciendo por el municipio de Salamanca, en la comunidad mexicana, lo que ya corresponde al municipio de Villagrán, el agua, de acuerdo a lo que nos comentan los mismos habitantes, es que desde ayer en la noche comenzaba a salir por las alcantarillas y debido al desbordamiento del río que está escurriendo todo el agua que cae acá, esta parte, pues ya el agua está llegando a nivel de banqueta en esta comunidad, sin embargo, pues por la misma presión por las coladeras en el interior de las casas, pues están saliendo el agua, las aguas negras. Esto en Villagrán, producto también del volumen que lleva el Aja. Así es, ese producto del del Aja, lo que nos comentan, algunos habitantes los que han empezado a evacuar por voluntad propia, sin embargo, pues otros se mantienen ahí al tanto en el lugar. En el lugar, en la mesa de la protección civil de municipios de Villagrán, desde ayer en la noche han estado en el lugar, están con bombas calqueras sacando agua, sin embargo, pues el nivel sigue creciendo. Esto es mexicanos en Villagrán. Así es, señor. ¿Cuántos habitantes? ¿No tienes idea? Eh, no. Pero es una comunidad grande, mexicanos, de las mayores del municipio. Correcto. Edith, gracias. Estamos en contacto. De nada, muy buenas tardes.